Desde que el presidente del Salvador, Nayib Bukele, implantó el estado de excepción, algo un poco más de un año, la cantidad de pandilleros detenidos, son las imágenes de ellos, aumentó a 68.000. De los poco más de 50 que dábamos cuenta hace unas semanas, bueno, el número realmente se extrapoló. Estos son de acuerdo con datos del Ministerio de Seguridad que se dieron a conocer en el día de hoy. El organismo señaló que son exactamente 68.294 terroristas capturados, así llama a los mareros, terroristas, desde que se puso en marcha la medida que les comentaba recién y que lo mismo hizo el presidente de Ecuador. Además, de acuerdo con la entidad gubernamental, los elementos de seguridad incautados son más de 2.700 armas de fuego, 3.614 cohetes y más de 16.500 móviles. Bueno, ¿por qué dice 3.614 cohetes? Bueno, porque se tratan justamente de material pesado, que se lo utiliza en la guerra. ¿Cuántas veces los vemos en la batalla allí en Bagmut? Bueno, así de armados estaban estos pandilleros, 68.000 en total, 294 los capturados.